Hola, hay días en que al ponerme aquí enfrente de ustedes me darían ganas simplemente de dejar grabando y agachar la cabeza y más bien quedarme callado. Porque no hay explicación válida y cuando uno trata de explicar por qué pasan ciertas cosas, puede sonar a que uno las está justificando. Eso quisiera hacer con un contenido de esta semana. Lo peor es que se veía venir, ya aquí el otro día les había contado que los contenidos de Cromos se hacen por un equipo independiente en el que nada tiene que ver el equipo del espectador, pero como Cromos es de esta casa y su portal está alojado en el espectador, sus contenidos al final hacen parte del espectador también. Hubo un tiempo en que conformábamos casi que una sola redacción, pero desde hace ya un largo tiempo tomamos caminos independientes y Cromos apeló a un nuevo estilo para sus propias audiencias. Y esa fue la razón para que bajo el nombre del espectador, y así estuviera firmado como redacción de Cromos, apareciera un artículo titulado ¿Cómo saber si estás gorda o embarazada?, que con toda razón indignó a nuestros suscriptores y a nuestra audiencia más cercana. Ya les digo, sin comentarios. Y ya les digo también, era claro que algo así iba a pasar, pues como vivimos en el mismo sistema, y todo lo que va publicando Cromos llega al home del espectador, y además esos contenidos se distribuyen no solo desde las cuentas de Cromos, sino además de las del espectador en redes sociales. Lección aprendida, dejará de ser automática esa publicación, o si es imposible hacerlo, pues tendremos que ver cómo lo dejamos muy bien identificado como contenido de Cromos dentro de la página, y esos contenidos dejarán de ser distribuidos por las cuentas de Cromos tiene sus propias cuentas. Con todo, no solo los contenidos de Cromos tenemos esos problemas de, llamémoslo, estándares diferenciales en la calidad. Nos lo hizo notar arroba ocarreno m con una nota llena de emociones pero sin mayor investigación sobre la muerte en Santander de una bebé con una enfermedad huérfana. Una tragedia sin duda, muy emocional la noticia, pero me parece justo el jalón de orejas, porque asumimos de una vez la versión de la madre, sin más, que había sido negligencia de una junta médica y de una EPS que no le habían suministrado una droga. No digo que esas cosas no ocurran en Colombia, pero los periodistas no podemos asumir ese tipo de conclusiones sin siquiera preguntar a la EPS y la junta médica y como mínimo mostrar las dos versiones. Y no sé por qué, pero salvo los periodistas económicos en general, los periodistas tenemos muchos problemas con los números. Esta semana cayeron los del equipo judicial que, al reseñar una solicitud de investigación para los magistrados eternos del Consejo Superior de la Judicatura, terminaron absolviendo a Pedro Zanabria. Aunque en el texto se explicaba muy bien por qué los llaman eternos y es porque hace más de cuatro años que terminaron sus periodos, en el pie de foto de Pedro Zanabria pusimos que se había posesionado en septiembre de 2018. A 2019, a 2020, dos añitos no más en el cargo. Termino con dos joyas de unos avisos, en realidad. Una de arroba usacabeza, sobre una campaña de la Cruz Roja que llegó a transformar nuestra portada esta semana, y el eslogan de esa campaña, que busca llamar la atención sobre la violencia contra el personal médico durante esta pandemia, se llama El mundo está al revés, y aceptamos que para ella voltearan nuestro cabezote el pasado martes. Pues arroba usacabezas no quedó muy convencido y escribió su propio El Espectador al revés para decir que el otro no estaba al revés, sino patas arriba. El otro fue el aviso del amor, que es de las cosas lindas que tiene este trabajo de medios. A Deily Rojas, su enamorado, decidió proponerle matrimonio el pasado jueves mediante un aviso de prensa. Y nos quedamos en suspenso, sin saber si Deily leyó el periódico y sobre todo si dijo sí o no. Ojalá que nos contara. Bueno, no es más. Nos vemos. Chao. Chao.